Hola, buenos días. Soy el doctor Ardovil Chichaparro. Vamos a hablar sobre la historia de la administración. ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron sus primeros alcances? Las diferentes teorías. Los orígenes de la administración tienen diferentes concepciones. Hay algunos que hablan que nació en el siglo XVIII, antes de la era de Cristo. Por supuesto, hay algunos teóricos en la administración que mencionan que se dio este movimiento desde que el ser humano está en la tierra, desde que se tenía que organizar para definir diferentes actividades y sobre todo del paso de un ser nómada a un ser sedentario. Por lo tanto, ésta tiene diferentes influencias filosóficas en la iglesia católica, en organizaciones militares, y sobre todo cuando se da la revolución industrial y con los economistas liberales que hemos conocido a lo largo de la historia. Aquí te presento un pequeño cuadro, desde los sumerios que hacían registros comerciales y gubernamentales, los egipcios que inventaron los principios de la burocracia a partir de proyecciones y planeaciones, la cultura china, los griegos que aportan en la ética del trabajo y la universidad de la administración, o en la época antigua, cuando los venecianos regularon el marco del comercio, la iglesia que establece estructuras jerarquizadas, centralizadas, a partir de su gobierno, a partir de los sacerdotes, obispos, cardenales y papas, los romanos desde sus formas de gobierno y de economía, en la Edad Media en el feudalismo, o como te lo había mencionado antes, en el periodo de la industrialización, y sobre todo de la revolución industrial, y en la época contemporánea con el uso de la tecnología y la administración científica. Ya lo iremos viendo poco a poco. Como habíamos mencionado, y este cuadro te lo dejo, tiene diferentes momentos históricos. En la época primitiva se da la división del trabajo, en la periodo agrícola, que empieza la vida sedentaria, el desarrollo de grandes civilizaciones en la administración del trabajo colectivo, con los griegos, la aparición del esclavismo, y una administración bajo la estricta supervisión del trabajo. En la época feudal, por supuesto, se ve la esclavitud por parte del señor feudal, y nuevas formas de administración en estructuras de trabajo extensas, y niveles de supervisión. En la revolución industrial, la centralización de la producción, la administración de tipo coercitivo, estructuras de trabajo complejas. Y en el siglo XXI, el gran rubro que tenemos es el aseguramiento de la calidad, y sobre todo de la visión y sentimiento humano de los trabajadores. Gracias.